¿Cómo, mamá? ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hola, amiga! Estoy preparando un smoothie. ¡Mmm! ¡Un smoothie! ¡Sí! ¡Estará rico! Ya he cortado las frutas. Puedo ponerlas aquí en la batidora. ¡Perfecto! ¡El smoothie está listo! ¡Y lleno de vitaminas! ¡Ajá! Voy a poner el smoothie en una botella. ¿Y por qué en una botella? ¿Y por qué no le pones el smoothie en un vaso? Porque quiero llevarlo al paseo. ¿El paseo? ¡¿Quién ha dicho el paseo?! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡Tranquila, amiga! Ahora primero vamos a recoger todas las cosas necesarias y luego salimos a pasear. ¡Primero vamos a cambiar de ropa! ¡A pasear! 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 ¡ Me llevo también un cascabel por si acaso y un chupete. El smoothie para Melly está listo y ahora voy a poner el smoothie para nosotras. Perfecto. ¡No olvides una manta! ¿Una manta para qué? ¡Vamos a tomar el sol! ¡Ah, sí! ¡Buena idea! Entonces vamos a necesitar además una crema solar. Y aquí está la manta. Ya, creo que estamos listas. ¡Ya! ¡Vámonos, chicas! ¡Hemos llegado, chicas! ¡Ay, qué bien! Vamos a sacar la mantita. ¡Te ayudo! ¡Gracias, amiga! ¡Uy! ¡Hace mucho sol! ¡Tenemos que poner la crema! ¡Sí, correcto! Justo aquí tengo la crema. ¡Uy! ¡Y también creo que necesitas un gorro! ¡Sí, tienes razón! ¡Aquí está! ¡Vente, Amelia! ¡Ya! ¡Perfecto! Chicas, ahora podemos empezar a tomar el sol. ¿Y a ti? ¿Dónde te gusta más tomar el sol? ¿En el parque o en la playa? Escríbeme en los comentarios. Pon un like, pon el timbre y suscríbete al canal. Así siempre verás nuevos vídeos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Hola! ¡Acabamos de regresar con mi amiga de un paseo! ¡Sí! ¡A mí me encanta pasear! ¡Guau! ¡Ven aquí! Voy a quitarte esta ropa abrigada. ¡Sí! ¡Guau! ¡Muchas gracias por haberme ayudado a desvestirme! ¡De nada, amiga! Y ahora hay que ponerte la ropa de casa. ¡Wow! Voy a buscar mi ropa en mi bolso ¡Eso no! ¡Eso tampoco! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ana! ¿Cuál te gusta más? ¿El rosa con cremallera o este rosa con gris? A ver... Pues este me gusta más ¡Uy! ¡Mis orejas! ¡Uy! ¡Uy! Perdón, voy a tener más cuidado ¡Ahora estás lista! ¡Muchas gracias! ¡Y eso lo quitamos! Después del paseo hay que lavar las patas ¡Vamos a hacerlo! ¡Perfecto! ¡Ahora las patas traseras! ¡Así! ¡Ana! ¡Cómo me gusta que me cuides! ¡Pero es un placer para mí cuidarte! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¿Sabes? A mí también me gustaría cuidarte a alguien y ser como mamá ¿Como mamá? ¿Quieres cuidar de algún pequeño bebé? Hmm... Yo creo que tengo una idea para amiga ¡Espera aquí! ¡Ahora regreso! Hmm... ¿Dónde se habrá ido? ¡Amiga! ¡Mira que tengo aquí! ¡Siéntate aquí! ¡Uy! ¡Qué bebé tan guapa! Es una niña pequeña ¡Y vamos a cuidarla contigo! ¡Jaja! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué divertida es ella! ¡Pero Ana! ¡yo no sé nada de cómo cuidar de niños! Amiga, a los niños hay que alimentarlos Hay que jugar con ellos ¡Mira! ¡Jejeje! ¡Jejeje! parece que le gusta si los bebés empiezan a llorar podemos darles un chupete así se tranquilizan tranquila, toma muy bien ya está tranquila y además los niños pequeños tienen que hacer pis como todas las personas muy bien pero como ella hace pis cuando está en la calle cuando los niños salen a pasear les ponen los pañales uy, que interesante no lo sabía tengo ganas de probar a hacer todo eso no te preocupes yo te enseñaré cómo cuidarla y por cierto nuestra niña necesita un nombre ¿qué tal te parece Pepita? ¿o Carmen? parece que no le gusta ¿y qué tal si la llamamos Inma? ¿o Lucía? uy, no mírala no le quedan bien estos nombres ¿y tú? ¿cómo crees qué nombre podemos darle a nuestra niña? escribe tus opciones en los comentarios y no olvides de poner un like y suscribirte al canal y además pon el timbre así siempre verás nuevos vídeos ¡chao! ¡como mamá! 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 He elegido el nombre Amelia para nuestra niña. Hola, Ana. Mira, yo estoy jugando con nuestra niña. ¿Ves qué buena soy? Sí, amiga. Te sale muy bien cuidarla. ¡Perfecto! A los niños les gusta mucho cuando jueguen con ellos. Y también los bebés tienen que dormir mucho y comer muchas vitaminas. Vamos a darle de comer a nuestra Amelia y después vamos a acostarla. Ahora le voy a dar de comer. Por aquí tenía yo la comida. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Oh! El pollo está frío. Hay que meterlo en el microondas. Yo estoy segura de que a Amelia le gustará. ¡Está listo! ¡Toma, Amelia! ¡Buen provecho! ¡Uy! ¡Toma,水! ¡Ja, ja, ja! ¡Fe, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Tranquila, no llores! Amiga, los bebés no pueden comer pollo. Mejor cómelo tú. ¡Oh! ¡No! ¡Pues cómo quieras! ¡Me lo como yo! ¡Mum, nas,ё! ¡Uy! ¡Pero! ¿Y entonces qué va a comer Amelia? Amélia ya ha tomado un poco de leche, entonces ahora podemos darle un puré de manzanas ¿Oh, sí? Pues ahora te traigo una manzana Ahora vamos a comer Toma, toma, aquí tienes Están riquísimas estas manzanas, come, come Jeje, amiga, pero nuestra bebé todavía no tiene dientes, no puede comerse una manzana entera Primero tenemos que ponerla en la batidora No uses la batidora sin permiso de tus padres porque puede ser peligroso No olvides de lavar la manzana Ajá, claro, aquí está el agua Antes de comer cualquier fruta hay que lavarla Con los cuchillos también hay que tener mucho cuidado Y ahora podemos poner la manzana en la batidora ¡Guau! ¡Qué chulo! Ya casi está listo Ya, creo que está listo Aquí está el plato Gracias, amiga Buen provecho Muy bien, una cucharadita más Muy bien, Amelia Y ahora puedes irte a dormir Antes de que se vaya a dormir A Amelia le vamos a cambiar el pañal Ven aquí, pequeña Y ahora Así Y uno nuevo Muy bien Ahora podemos ir a la cama Uy se me ha olvidado A quitarle las botas Uno y dos Ajá Y puede ir a la cama Duérmete Amelia Shhh Parece que está durmiendo Y como tú Cuidas a tus juguetes Escríbelo en los comentarios Suscríbete al canal Pon un like Y el timbre Así siempre verás nuevos vídeos Y nos vemos Chao Chao ¿Cómo mamá? ¿Qué bolso me llevo? ¿Este o este? Hola amiga ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Ana Yo quiero ir a dar un paseo Pero no sé ¿Cuál de estos dos bolsos me elijo? De verdad Hace muy buen tiempo hoy Pues mira Yo en tu lugar Me pondría Este traje Y me llevaría este bolso Buena idea ¡Guau! Así Así Muy bien Uy sí ¡Qué chulo se ve! ¿Y qué piensas amiga? Vamos a llevarla a Amelia También de paseo ¡Claro que sí! Voy a despertarla ¡Guau! Amelia ¡Levántate! Ya es hora de despertarse En mi cielo Uy Y esto Lo quito Amelia Vamos a dar un paseo Es muy sano Pasear al aire libre Pero primero La niña tiene que comer Y primero Vamos a lavarla Ahora Voy a prepararle Una gacha Para prepararle La gacha Primero Hay que poner Esta mezcla En la cacerola Y ahora Ponemos un poco de agua Ahora pongo El fuego Hay que mezclar La gacha Mientras se esté Cocinando ¡Uy! ¡Qué bien huele! Tranquila mi cielo ¡Casi está listo! Y ahora podemos apagarlo Amiga, ¿dónde está el plato de Amelia? Su plato está aquí Muchas gracias Y un poquito más Ya está Es hora Es hora de desayunar Buen provecho Mi pequeña Muy bien Venga Ana ¿Y qué más Comen los bebés? Pues Los bebés Pueden comer Muchas cosas Pero lo más importante Que sea todo Blando O líquido Porque todavía No tiene dientes ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Mmm! Recuérdalo bien Ya ¿Estás llena? ¡Ajá! ¡Ajá! Muy bien Ahora te limpiamos Ya Ahora Amelia está listo Para ir a pasear Amiga ¿Puedes preparar el bolso? ¿Que quieres ser como mamá? Primero Hay que ponerle los zapatos ¡Guap! ¡Guap! ¡Correcto! Yo creo que vamos a necesitar Un pañal Una botella de agua Por si quiere beber Y también un cascabel Para jugar con ella ¡Correcto amiga! ¡Uy! Y también nos llevamos Este gorro Por si acaso Vale Si tú dices ¡Uy! Ana Pero Amelia Todavía no tiene Ningún cochecito Por ahora Amelia No necesita El cochecito Podemos posear Con el sling 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 es una bufanda Especial Donde se puede llevar A los bebés ¡Guau! ¡Qué interesante! Y enséñame ¿Cómo vas a ponerla A Amelia allí? Y eso Te lo voy a contar En el próximo vídeo ¿Y qué te llevas consigo Cuando vas de paseo Con tus juguetes? Escríbemelo en los comentarios Pon un like Suscríbete al canal Y pon el timbre Así siempre verás Nuevos vídeos ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Como mamá! Ya nos vamos de paseo ¡Uy, chicas! ¡Mirad qué sitio Más bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Ana, Ana! ¿Y qué tal nuestra Amelia? ¡Ya se ha despertado! Sí, parece que ya se está despertando ¡Ah! Mira He encontrado Un buen lugar para Amelia Ella puede sentarse aquí No, amiga Ella no puede sentarse en la hierba Es demasiado pequeña Ella necesita una manta Aquí la tengo ¡Despiérdate! ¡Pequeña! Ya, siéntate Tranquila ¡Ya! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ana! ¿Y qué puede hacer Amelia al aire libre? Amelia todavía es muy pequeña Ella no puede jugar en los juegos normales de niños Entonces, ¿qué podemos hacer? Para eso nosotros tenemos el cascabel Mira, George ¿Y para mí? ¿Tienes algún juego? Y para ti, amiga Yo tengo Una pelota ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Toma otra vez! ¡Buen trabajo! ¡Ahora te doy algo rico! ¡Toma! ¡Amilia! ¿Tú también tienes hambre? Pues sí, creo que ya ha pasado bastante tiempo. Es hora de darle de comer. ¡Ahora te traigo su botella! ¡Bien hecho, amiga! ¡Amilia! ¡Ya has comido! ¡Perfecto! ¿Y qué más podemos hacer? Pues nada, descansar, respirar, relajarnos... ¡Es que no estoy cansada! ¡Oh! ¡Me voy a buscar algún juego! ¡Uy! 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 ¡Hace algo de viento! Creo que le voy a poner un gorro. Así pequeño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ada! ¡Amilia! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De dónde has sacado este camión? ¡He ido al patio de recreo! ¡Y me lo prestaron los chicos para jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Amiga, ya llevamos mucho tiempo en la calle. Ya tenemos que ir a casa. Devuelve el coche. ¡Ya tenemos que ir a casa! ¡Oh, vale! ¡No, no se va! ¡Ahora regresa! ¡Wow, wow, 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 wow! Ya vamos a recoger nuestras cosas. Y vamos a casa. Amilia, ven aquí. ¡Te ayudo! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias, amiga! ¡Y yo me voy! ¿Y a ti? ¿Te gusta llevar a tus juguetes a pasear? Escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en mi canal. ¡Chao, chao! ¡Cómo, mamá! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hoy estamos jugando con los puzles! Amiga, ¿sabes quién es? ¡Es un león! ¡Correcto! ¿Y dónde lo ponemos? ¡Aquí, en el centro! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Cabe! ¡Un león! Mira, ¿sabes quién es? ¡Correcto! ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Oh, yo sé! ¡Yo sé! ¡Este es un elefante! ¡Y este es un mono! ¡Sí, Amelia! ¡Correcto! ¡Un mono! Amiga, ¿y este quién es? ¡Es un rinoceronte! ¡No! ¡No es ningún rinoceronte! ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Y la última pieza de nuestro puzle es un loro! ¡Un loro! ¡Qué bien! ¡Ya hemos hecho el puzle! ¡Jajaja! ¡Chicas! ¡Ya pronto tenemos que ir a la cama! ¡A la cama! ¿Ya? ¡Pues casi! Ahora primero vamos a comer algo. Ahora voy a preparar el espacio para Amelia. Amiga, mira, si dejamos sola a Amelia, necesitamos preparar un lugar para ella para que no se caiga. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se hace? Así. Y este. ¿Ya? Chicas, os dejo aquí. Amiga, tú cuídala a Amelia y yo voy a prepararnos un yogur. A ver, ¿dónde tengo el yogur? Acá. Y ahora voy a dividir el yogur. Y esto es para mí y para Amelia. Amelia es demasiado pequeña, por eso va a tomar el yogur natural. Y a mí me voy a poner en el yogur las pasas y la miel. Voy a ver qué tal están mis niñas. ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Y hay traído el yogur? Ahora tú, Amelia. ¡Oye, chicas! ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Estás tan sucia! ¡Uy, sí! Ahora te limpio. Ven aquí. Amelia, tú también ven aquí. Te has manchado. ¿Qué, chicas, ya vamos a dormir? ¡Oh, un par! ¡Sí! A ver, me voy a poner mi sling. Ven aquí. ¿Y a ti? ¿Te gusta el yogur? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué agregas al yogur? Vale, nos vemos en mi canal. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hola! Amelia hoy para el almuerzo va a comer puré de plátano. Toma, Amelia. Se te ha olvidado ponerle el delantal. ¡Uy, gracias, amiga! Tienes razón. A ver, para que no se te manches, te vamos a poner el delantal. ¡Uy, Amelia se ha manchado! No pasa nada. Ahora la limpiaremos. Pues, vamos a la otra habitación. Ahora vamos a lavar el delantal. ¡Amiga, vente! ¡Voy, voy, voy! Aquí estamos. Creo que tengo más ropa para limpiar que solamente un delantal. Sí, Ana. Ya tenemos que lavar toda esta ropa. Sí. Ahora vamos a ver qué ropa es sucia y qué ropa es limpia. Con esto ya has salido varias veces a la calle. Entonces, hay que limpiarlo. Esto parece limpio. Bien. Uy, aquí también te has manchado. Vamos a lavarlo. Y esto... Yo creo que sí. Hay que lavarlo ya. A ver... Estos calcetines hay que lavarlos. ¡Uy, uy, uy! ¡Amelia! ¿Pero qué estás haciendo? Todavía está vacía. Aquí tengo el detergente. Así, una cucharadita. Aquí hay alguna ropa sintética. Por eso voy a ponerlo a 30 grados. Ahora sí que puedes pulsar, Amelia. ¡Uy, Ana! ¿Y por qué no has puesto el delantal? Porque voy a lavarlo a mano. Así. Ahora necesito descender la ropa limpia. ¡Ay, qué bien huele! Así, para tener espacio, para tener la ropa mojada. ¡Ana, Ana! ¡Wow! Se te ha olvidado lavar estos vaqueros. ¡Los vaqueros también! Vale, vamos a lavarlos también a mano. ¡Ana, Ana! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amelia! ¿Quieres ser como mamá? ¿Ayudar a lavar la ropa? ¡Muy bien! ¡Ana, aquí tienes agua sin jabón! ¡Muchas gracias, amiga! ¡Ah, Ana! ¿Qué pasa, Amelia? ¡Ah, ya he terminado el lavabo! ¡Bien! ¿Ya está? Ahora podemos tender esta ropa limpia. Así. Parece que ya está, chicas. Uy, todavía necesito planchar la ropa seca. A ver. Amelia, no, cuidado. Con la plancha no se puede jugar. Puedes quemarte. ¡Ah! Ya. Parece que ya está, chicas. Hemos tenido un buen día hoy. Hemos hecho tantas cosas. Hemos lavado, hemos limpiado, hemos planchado la ropa y hasta hemos secado la ropa nueva. ¿Y tú recuerdas qué ropa hemos lavado hoy? Escribe la ropa en los comentarios y no olvides de poner un like y suscribirte al canal. Además, pon el timbre para ver cuando salgan nuevos vídeos. y nos vemos aquí en el show como mamá. Amelia, Amelia, despiértate. Ven aquí, mi pequeña. Toma, toma, toma. Yo creo que tienes sed. Sí, sí, puede ser. Ya, ahora estás bien. Ya no llora. Venga, vamos a cambiarte. Ahora, así, casi estás lista. Muy bien. Y ahora necesitamos los zapatos. Aquí tienes los zapatos. ¿Va? Muchas gracias. Ahora te los pongo. Ya estás lista para ir conmigo. Uy, nuestra Amelia es tan guapa. Y yo ahora no estoy tan guapa. Necesito una nueva ropa. Ay, sí. De verdad, ya tenemos que comprarte algo nuevo. Pues, ¿qué tal te parece, Amelia, si vamos ahora al supermercado? ¡Ey, Ana! ¡Espérame a mí! Aquí estamos en la sección de la ropa para perros. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Necesito ropa nueva. ¡Bum! ¡Ey, ey, 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 ey! Amelia, ¿pero por qué estás llorando? Tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos una zona infantil en nuestra tienda. Pueden llevarla allí. Muy bien, es una buena idea. Te gusta, Amelia. Vamos. Mira, Amelia. ¡Es una piscina de bolas! ¡Te gusta! Pueden dejar a la niña aquí y después venir cuando terminen las compras. Mira, Amelia. Además, ya hay un chico aquí. Quédate a jugar con él. ¡Hola! ¡Ya veo que te diviertes mucho aquí! Pues voy a ayudar a, amiga. Y tú, quédate aquí. ¿Qué tal, amiga? ¿Has elegido algo? A mí me ha gustado mucho este jersey. ¡Guau! ¡Uy, qué bien! A ver... ¡Sí, qué bonito! Vamos a probarlo. ¡Sí, ahora! Izquierda. Y... ¡Derecha! Y... ¡Así! ¡Guau, guau, guau! ¡Mírate! ¿Qué tal te parece? ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Le queda perfectamente! Tiene que comprarlo. Sí, sí, yo creo que nos lo llevamos, ¿sí? Pues, ¿te gusta algo más? A ver... No sé, el color rojo no me queda bien. Necesito también algo abrigado. Oh, creo que yo sé. Tengo algo para usted. ¡Uy! ¡De color rosa! ¡Tu color favorito! A ver... ¡Parezco una estrella de Hollywood! ¡Uh! Y necesito también algo para la casa. Por ejemplo, algo así. A ver... Creo que será muy cómodo. Pero es muy así, de moda, ¿no? ¡Uh-huh! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Te ves muy guapa con este! ¡Bien! Creo que también nos lo llevamos. Nos dice cuánto es. Ahora, a ver... ¡Son 130! A ver... A ver... 200, 100, 20 y 10. ¡Ajá! Justo tengo 130. ¡Uy! Yo también pienso comprarme algún bolso. ¡Ana! ¡Vamos a ver alguno! Vamos a ver alguno. Pero acuérdate que yo tengo solamente 200 ahora. Este bolso no me gusta. Este es de un color demasiado chillón. Este puede ser... ¡Mira, Ana! Yo creo que este quedará muy bien con mi ropa nueva. A ver... ¡Mira! ¡Sí! ¡Hace el juego! A ver... ¡Uy! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Muy cómodo! ¿Y cuánto cuesta este bolso? ¡250! Es que... Tengo solamente 200. Eh... Ya que han comprado mucho... Vale. Les voy a hacer un descuento. ¡Qué bien! Venga, amiga. Ahora vamos a necesitar este bolso para poner tu ropa. Ven aquí. Y... ¡Vamos a por Amelia! ¡Chao! Les esperamos aquí en nuestra tienda. ¿Qué tal por aquí, Amelia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí, Amelia. Muchas gracias por cuidarla. ¿Y tú? ¿Combras nueva ropa para tus juguetes? ¿Cuál? Escríbemelo en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y poner un like. ¡Nos vemos! A amiga le ha gustado tanto invitar a los amigos. Que hoy ha invitado a todos los perros que conoce. ¡Mirad cuántos dulces tenemos! ¡Y todo para mis visitas! Y ahora voy a hacer una trenza dulce. Y ahora voy a hacer una trenza dulce. ¡Ana! ¡Ana! ¡Mira! ¡Ana! ¡Ana! ¡Aquí tienes la mermelada de mora de color azul! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, es una buena idea hacerlo con una mermelada de mora. Ahora podemos ponerlo al horno. ¡Ja! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son mis amigos! ¡Voy a abrir! ¡Pasad amigos! ¡Pasad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Ya lo he preparado todo, por eso no voy a utilizar ya los utensilios. Pasad, chicos. Aquí os doy el té. Chicos, aquí está vuestro té. ¡Yo quiero! ¡Algún dulce! Mira, ¿qué prefieres? Aquí tengo macaroni, también gominolas y hasta caramelos. Yo quiero un caramelo. ¡Uy! ¡Perdón! ¡He llegado tarde! No, no. Justo has llegado a tiempo, que casi está lista nuestra trenza. ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué rico huele! ¡Sí! Vamos a cortarla. ¿Quién quiere un trocito? Yo quiero uno. ¡Uy! ¡Gracias! ¿Quién más quiere probar la trenza? ¡Yo! ¡Yo! Yo también. Muy bien. Aquí tienen. Y a mí me apetece la mermelada. A ver. Y yo quiero un trocito de esta tarta. Ahora mismo. A ver. Para ti. Mim, quim, 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 quim. ¡Uy! Mis frutas favoritas, el quim y la fresa. Mim, quim. Chicos, quedaos aquí y yo voy a ver qué tal está Amelia. ¿Qué tal, Amelia? Levántate. Mim, hum. Mim, ja, 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 ja. Venga. ¿Qué tal? Ahora tenemos que cambiarte el pañal Después de dormir siempre se hace eso A ver Quitamos este pañal sucio Y ahora ponemos el pañal limpio Y ahora te vamos a poner el vestido Así, ¡qué guapa! ¡Uy! Alguien ya tiene hambre Vamos a comer Amelia ¡Uy! ¿Y dónde están todos? Todos mis amigos ya se han ido Ahora me toca lavar los platos A ver, primero tenemos que darle de comer a Amelia Porque es pequeña y no puede esperar Y yo mientras voy a recoger los platos por lo menos ¿Ya? Ahora no tienes tanta hambre Espera aquí y nosotros vamos a lavar los platos Aquí tengo la esponja Amiga, ¿me podrías traer alguna servilleta para poner luego los platos para secar? ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí tienes! ¡Uy! Gracias amiga Ahora vamos a quitar la espuma Ya lo hemos lavado todo Ahora solo nos queda dejarlo para que seque Muchas gracias por ayudarme con mis invitados Ana De nada amiga A mí también me gusta invitar a los amigos ¿Y a ti? ¿Te gusta? ¿Y cuáles son tus dulces favoritos? Escríbemelos en los comentarios Y pon un like Y además suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Nos vemos aquí en el show como mamá Hoy amiga Hoy amiga tiene visitas Por eso tenemos que preparar algún postre ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué vamos a preparar? Tengo una idea interesante ¿Qué tal te parece si hacemos ravioli con cereza? ¡Oh! ¡Suena muy interesante! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Pues vamos a aplastar la masa A ver, ahora vamos a hacer así las rodajas ¡Ah! ¡Qué buena idea! Cortarlos así Con una taza Y de color rojo Vamos a hacer las ciruelas Ahora podemos poner las ciruelas en la masa ¡Uy! Se están escapando Ahora hay que poner agua al fuego ¿Y cuándo vamos a poner los ravioli al agua? Hay que esperar hasta que hierva el agua ¡Uy! ¡Ha venido alguien! ¡Uy! ¡El agua ya está hirviendo! ¡Bienvenida! ¡Pasa! 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 ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Uy! ¡Qué rico huele! ¿A qué huele? ¡Estamos preparando ravioli con cereza! ¡Casi están listos! A ver, eso ya no lo vamos a necesitar ¿Quién quiere probar? Yo, yo, yo quiero probar Uy, qué rico Aquí tiene Uy, muchas gracias Uy, es Amelia Hey, ¿por qué estás llorando? ¿Ya tienes hambre? Ana, ¿y qué tal si ella también pruebe los ravioli? ¿A mis hijos les ha gustado? Creo que a Amelia también le gustará Pues creo que es una buena idea Amelia, prueba tú Ya, un poquito más Pues Amelia, ya es hora de dormir Vamos a la cama Chicas y vosotras, quedaos aquí tranquilas para charlar Venga Amelia, ya vamos a dormir Vamos a prepararte la cama Ven aquí Ah, parece que se ha dormido Yo la verdad es que también tengo algo de sueño Voy a acostarme un poquito Amelia, ¿por qué estás llorando? ¡Ah! ¡Tenemos dos Amelias! ¡Ah! ¡Ah! Ana, despiértate Tenemos dos Amelias ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo que dos Amelias? ¡De verdad tenemos dos Amelias! Y una Amelia Es muy caprichosa Toma, a lo mejor tiene hambre A ver, toma No llores, no llores ¿Qué hacemos, amiga? Ana, tengo una idea ¿Te acuerdas que cuando Amelia era muy pequeña La envolvíamos Y así dormía mejor? Toma Sí, es una buena idea, amiga Los niños cuando duermen A veces se tocan y se molestan Así que vamos a envolverla Parece que se ha dormido Amiga, ¿me puedes ayudar a hacerle la cama? ¡Ah! ¡Ah! Así 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 Se ponemos a dormir ¿Dónde estará Ana? ¿Se ha ido o no se ha vuelto? Voy a ver qué tal ¡Guau, guau! ¡Uy! 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 ¡Me he quedado dormida! Amiga ¿Y qué tal Amelia y su hermana gemela? ¿Gemela? Amelia no tiene ninguna hermana gemela. Mira, aquí está Amelia. ¿Y aquí? No hay nadie. Parece que ha sido un sueño. Sí, parece que ha sido un sueño. Venga, vamos a tomar el té con nosotras. ¿Y qué sueños interesantes has tenido tú últimamente? Escríbemelo en los comentarios. Y luego suscríbete al canal y pon el timbre para ver cuando salgan nuevos vídeos. Nos vemos aquí. Chao.